Cristian Odal da emotivo mensaje para sacar nueva música. Hola a todas y a todos, mi nombre es Carto. Los últimos meses en la vida de Cristian Odal y Belinda han sido de bastante intensidad, sobre todo porque su relación, tanto para bien como para mal, los ha puesto en medio del ojo del huracán, lo que según bastantes personas, lo llevaría a ocultar prácticamente todo su contenido de redes, aunque esto mismo ya se aclaró por qué. Dado que el cantante cada vez que hace esto, es para anunciar que algo bastante impresionante, que marcará un antes y un después de su carrera viene por venir. Siendo apenas hace un par de días, cuando los cantantes volverían a dejarse ver en público, y posteriormente, la pareja conocida como Novelli, acapararía prácticamente todo reflector de la ceremonia de premios Billboard latinos, para posteriormente darse a conocer que se encontraba trabajando juntos, pues Belinda fue el encargado de producir el video de la sinvergüenza, canción que estrenaría en estos premios. Dejando ver otra vez la gran estabilidad, amor y confianza que se tienen el uno por el otro, y hasta donde ha llegado su propia relación, por lo cual el cantante dejaría ver otra vez su estabilidad, dejando un siguiente mensaje a través de redes sociales. La vida cambia constantemente, y nosotros junto a ella, a veces para mal que a veces para bien, pero les juro que estoy dando lo mejor que puedo en esta vida. Una disculpa desde el corazón por cualquier actitud negativa, mencioné al cantante de Nasu Borracho, con su motivo mensaje, el cual, acompañar con la foto en blanco y negro, de Nas aparece con un cigarrillo y entorno a un todo más reflexivo, dejaría ver su lado más puro, y también adentrándose un poco a su corazón. Poco después, el nacido en Caborga, Sonora, reconocería que se atravesó un momento bastante turbulento, sin embargo aseguró que esta etapa ya quedó atrás, y está listo para volver a ser como antes. Para finalizar, agradeció el cariño de cada seguidor suyo, pues a pesar que en el último mes y poco más, ha estado prácticamente desaparecido, dos mensajes de apoyo y de cariño jamás han faltado. Necesitaba este tiempo de descanso, necesitaba esta estabilidad y paz mental, que para algunos quitármela se volvió negocio o diversión. Lo importante es que estoy listo para volver con todo, los y las amo, gracias por tanto, Forajido viene en camino, escribiría el cantante, para dejar ya una nueva pista, de que su nuevo álbum está por salir, y es que será en este nuevo álbum llamado Forajido, que estará la canción que siempre hemos esperado desde que anunció, por el resto de tu vida. La primera colaboración oficial en torno original, de los cantantes Christian O'Dale y Belinda, pues a pesar que ya colaboraron en Si Nos Dejan, cabe mencionar que esta canción es más bien un cover, para una telenovela que grabarían anteriormente. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian O'Dale y Belinda, y lo que pasa continuamente con los cantantes, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en tu momento qué pasa con O'Dellie. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.